Un tierno. El video de Nico Cabre jugando con Yamancio Vicuña que mostró la China Suárez. Es sabido que Nicolás Cabre y la China Suárez se llevan bárbaro. Los dos mantienen una super relación y estarán siempre unidos por Rufina. Su hija en común, que ya tiene 9 años y a quien crían de manera compartida. Sin embargo, lo que no se había visto todavía era la buena onda que Cabre tiene con los hijos más chiquitos de su ex. Y ahora, que Nico abrió su perfil de Instagram luego de años de reticencia a mostrar su vida privada. El actor empezó a entusiasmarse con abrir una ventanita a su cotidianidad y cada vez se anima a más. Motivado muchas veces por la China, que lo alienta a compartir lo que hace por fuera de su profesión. Así fue como Cabre replicó en sus historias un video donde se ve un divertido momento de juego en la plaza. Visita que había hecho con la China, Rufina y Amancio, el hijo más pequeño que Eugenia Suárez tuvo con Benjamín Vicuña, de 2 años y medio. En el clip, que primero subió la China, se ve a los hermanitos muertos de risa en uno de los extremos del sub y baja. Mientras se oye a un cabre fuera de campo haciéndoles el contrapeso y sumando emoción a la clásica escena infantil. Comillas es Pablo Marquez y en el sube y baja o qué, escribió la actriz recordando al personaje que interpretó Cabre en Son Amores. La tira de polca súper exitosa en la que la rompió junto a Mariano Martínez, a quien hoy Nico dirige en la obra teatral Tom, Dick y Harry. Comillas me estaba divirtiendo más yo que ellos, expresó luego el actor al replicar el video en sus redes sociales con emojis de carcajadas que generó ternura en sus millones de seguidores. Encantados de ver las distintas dimensiones de la vida del artista.